¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí el resumen del juego Medio Tiempo 3-11 Cerveza con refresco, la hidratación en el maratón de la CDMX Medio Tiempo 1-29 El título volvió a casa. Fénix es nuevo megacampeón de AA. Medio Tiempo 1-19 ¿Qué dijo L.A.? Park tras desenmascarar al hijo del fantasma Medio Tiempo 2-40 Nos faltó inteligencia para ganarle a América, Patiño Medio Tiempo 1-16 Roberto Hernández tiene el sueño de una final. Medio Tiempo 1-44 El equipo sintió el traje, Diego Alonso Medio Tiempo 1-35 Henry Martín no se considera el héroe de América Medio Tiempo 1-32 No podemos arrancar los juegos a medio gas. Piojo Medio Tiempo 0-55 América Demostró coraje, Pol Aguilar Medio Tiempo 1-2 Ante Ante Pumas Nunca estuvimos en la lona, Gudeo Medio Tiempo 0-34 Ante América Pecamos de Inocentes, Pablo Barrera Medio Tiempo 1-35 El Bar ya está en su prueba. Pio Piloto Medio Tiempo 0-46 Siguiente el último refuerzo de la América para el torneo Apertura 2018 Cristian Insaurralde, debutó este martes con la camiseta de las Águilas en el cierre de la fase de grupos para los de Coapa en la Copa 1-10 Ante Dorados. Hasta ahora, como titular, el volante argentino solo había tenido minutos en los dos últimos partidos del equipo Su-20, contra León y el sábado pasado ante los Pumas, partido que ganaron 3-0 punto para el partido de este martes, Miguel Herrera también. Mandó en el once titular al portero suplente, Óscar Jiménez, que no jugaba un partido oficial con el primer equipo desde el 16 de agosto del 2017. Más noticias en MSN ya se sabe cuándo debutará Insaurralde con el América.